La sostenibilidad nos garantiza un mejor futuro, pero se construye desde ahora. Con la nueva ecuestación eléctrica en San Gil, ya son cuatro las estaciones de carga públicas que entrega Electrificadora de Santander al departamento, impulsando la movilidad eléctrica y brindando a los usuarios de estos vehículos la tranquilidad de movilizarse por la región. Hay muchas personas que vienen con sus vehículos y no encontraban dónde poder cargar sus vehículos. Me parece que esto es un potencial porque va a fomentar más que las personas que residen aquí en Santander también le apuesten a la movilidad sostenible. Para recargar los vehículos eléctricos en las secuestaciones de ESA, los interesados deben adquirir la tarjeta que habilita el proceso de carga. Son varias las oportunidades que se abren con una estación eléctrica, primero en el sector turismo y gastronómico, porque va a permitir que muchos de los ciudadanos que pasan por este corredor vial ya entren a San Gil, consuman, conozcan el municipio. Desde el 2018, ESA impulsa en su área de influencia los ecosistemas eléctricos a través de su flota de vehículos eléctricos y los puntos de carga eléctrica que ha ido implementando en la región. Ser parte de la movilidad sostenible es aportar al desarrollo y la sostenibilidad.